La primera lectura La primera lectura La primera lectura La primera lectura Mil, inmenso, multitud, 144 Doce tribus de Israel Doce apóstoles Nuevo Testamento, Antiguo Testamento Miles, ahí está Entonces, me añade y cuapana Porque si no, después escuchamos a esa secta ¿Para qué cosa te dicen? ¿Para qué cosa te inventan? Entonces uno tiene que entender muy bien Lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? O sea, aquí justamente nos habla de la Universalidad Es decir, todos estamos llamados A vivir esta Universalidad. ¿Y qué nos dice El Evangelio? Vamos a leer un poco en aquel Tiempo, dice, Jesús iba enseñando Por ciudades y pueblos Mientras se dirigía A Jerusalén. Uno le preguntó Señor, son pocos Los que se salvan, ahí está Medio la exclusión lenta, buena Pocos los que se salvan, les contestó Procuren entrar por la puerta Estrecha Porque les digo que muchos Intentarán entrar y no podrán Apenas se levante el dueño de casa Y cierre la puerta Ustedes desde afuera Se pondrán a golpear A gritar, diciendo Señor, ábrenos Él les contestará No sé de dónde son ustedes Entonces dirán Hemos comido Bebido contigo En nuestras calles enseñaste Él les responderá Les digo Que no sé de dónde son ustedes Apártense de mí, malhechores Allí será El llanto y el crujir de dientes Cuando vean a Abraham Isaac y Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Mientras ustedes sean expulsados Excluidos Vendrán Del oriente y occidente Del norte y del sur Y se sentarán A la mesa En el reino del Señor Porque hay últimos Que serán primeros Y primeros Que serán últimos Qué espectacular Queridos hermanos Esto sí que es maravilloso ¿Verdad? La inclusión total Pero tiene que haber Una respuesta Se dan cuenta Tenemos que responder Al Señor Aquí se estaba refiriendo Directamente a este pueblo ¿Verdad? Judío Que nosotros sabemos Que siempre Este El judeo Cristianismo Los judíos Cristianos Que conocían muy bien Su antiguo testamento Y ellos estaban diciendo Aquí en la persona de Jesús Se cumple Lo que Dios había prometido Siempre Pero hablando Entonces ellos mismos Se auto excluyen Y entonces Aquí vienen Se acercan Golpean Ellos quieren entrar También en el reino De los cielos Pero dice Pero a la cuenta ¿Cómo es eso? Siempre 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 Ustedes van a golpear Van a gritar Señor ábrenos Él les contestará No sé dónde son ustedes Pero vos estuviste Y dice Comiendo Bebiendo En nuestras calles Enseñaste Hay que ver Eso también nosotros Podemos decir Pero Señor Yo estuve en la misa Yo me confesé alguna vez Yo hice mi comunión Mi confirmación No sé qué cosa Y después socio Bueno Hay que ver Si nosotros No nos auto excluimos Esto es una auto exclusión Como algunos dicen Qué malo que es Dios Que me manda al infierno ¿Por qué Dios Manda al infierno? No Dios no te manda al infierno Dengo la rejoa Vos sos el que te auto excluís Aquí el Señor Te muestra demasiado bien Te dice demasiado bien Porque vos después le decís Pero Señor Dice Nosotros hemos comido Bebido contigo Nuestras calles Tú has enseñado Y el Señor le dice Pero Yo no te conozco Pues si vos nunca apareciste No hay guay ni No hay guay ni Entonces Entonces Ahí Después continúa Qué triste que va a ser Dice ver a Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Ese fue le está dirigiendo Directamente A esos judíos Que en ese momento Nos estaban adhiriendo A la comunidad Y estaban rechazando A Jesús Y estaban rechazando A la comunidad cristiana Es decir No están entendiendo Que el Mesías Ya había llegado Y que ellos Le están proponiendo Y le están diciendo Bueno Vengan El Mesías ya llegó Aquí está Y ellos se auto excluyen Y dicen No, 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 no Se cierran A la posibilidad Justamente del mesianismo Y bueno Es eso queridos hermanos Lo que tenemos que mirar Y concentrarnos Porque la puerta Dice en un momento Se cierra Pero somos nosotros O nos auto excluimos O somos nosotros Los que verdaderamente Nos empeñamos ¿Verdad? En acercarnos En vivir En conocer Y hacernos conocer Porque aquí Es eso ¿Verdad? Nosotros nos hacemos conocer Cómo vivimos Qué es lo que hacemos ¿Verdad? Entonces el Señor Es el que nos conoce En medio del camino Alguien le pregunta Son pocos los que se salvan La respuesta de Jesús Se centra No en cuántos son ¿Verdad? ¿Cuántos son los que se salvan? No Sino cómo Cómo nos salvamos Es decir Es la inclusión Es para todos Pero ahora entonces Depende de nosotros Aquí a Dios No le interesa Que son 144.000 Porque ese 144.000 Es un número simbólico Quiere decir que Todos Se pueden salvar Todos se pueden salvar Entonces Se centra más En el cómo Vamos a hacer Para salvarnos No en la cantidad Sino que En el camino Que tenemos que hacer A primera vista Las palabras sorprenden ¿Verdad? Y asustan Porque Jesús habla De una puerta estrecha Donde hay que esforzarse Mucho para entrar Que una vez cerrada No se abre Y quienes lleguen Con retraso Serán expulsados De mala manera Entonces Hay otra forma De entender Esta respuesta Positivamente Lo que Jesús Pretende es orientar Sobre cómo Debemos actuar Para entrar sin problemas A la casa Comunidad De sus seguidores Y claro Es decir Entonces Date a conocer Acércate al Señor Si vos Siempre Te estás Auto excluyendo Quiere decir Que vos mismo Estás diciendo Yo no quiero saber Nada de Dios Y entonces Veo cómo Dios Te va a conocer No les conozco Siquiera No les conozco Bueno queridos hermanos Pidamos esta gracia Hagámonos conocer Al Señor Que esa puerta Pueda abrirse Para nosotros Pero porque Verdadmente Tenemos ese interés De hacer nuestro camino Hacia la vida de Dios Volvemos enseguida Con más Ñan de llárañe Dominical La vida de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.